Si eres la carta, nadie no puede estar en su casa Y nunca dicen si podrá volver Yo quiero verla aquí, a tu mano en la ventana Y tendrás en ti mi detalle, te dará tu amor Aunque no hable, a cada fin de imaginación Debes darle tu cariño y a cuando le falte por favor Siete, pronti, uno ¡Ay, ahora! ¡Ayú! ¡Ayú! ¿Alguien dijo allí? ¡Ayú! 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 Gracias.